Familiares y amigos se hicieron presentes a las honras fúnebres del periodista radial Joaquín Axalón Pastora, quien por muchos años llegó a cada uno de los hogares nicaragüenses a través de sus programas, en los que educó y brindó entretenimiento a las familias. Nosotros tenemos que agradecer como familia el hecho de que Joaquín Axalón Pastora esté siendo reconocido como lo que realmente es, como uno de los nicaragüenses periodística, literariamente, académicamente, más dotados del periodismo nicaragüeno. Estamos hablando, y siempre lo dije en el buen término de la palabra, para nosotros que andamos en este medio, se trata de que se ha ido el último dinosaurio que existía de la época, algunos dicen de oro, yo digo diamantada, de la radiodifusión nacional. Los que estuvieron presentes y aquellos que crecieron escuchando al ícono del periodismo radial en Nicaragua, lo recuerdan por su ingenio y talento. Del homenaje que podemos hacerle hoy es recordar toda esa vivencia en la radio, que en aquel momento para muchos de nosotros era el medio de comunicación por excelencia. Sus familiares realizaron un acto en homenaje a Pastorita, donde expresaron lo orgulloso que se sienten de él. Siempre fue muy entregado y fiel a su labor, y hasta en tono de broma dijo que era rigioso, con su compromiso, con su audiencia, muy en punto a las 7 de la mañana. Su gran talento lo llevó a protagonizar en el exquisito mundo del género dramático de la radio de oro de Nicaragua en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, que significó una época cumbre de la producción y calidad artística de la radio nacional. Joaquín Axalón Pastora escribió 7 libros, por sus méritos recibieron distintos reconocimientos honoríficos nacionales e internacionales, y fue invitado a ser parte de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Con cámara de ajeno robando para Crónica TN8, les informó Alejandra Palacios.